¡Hola! Soy suscriptor tuyo y me gustan mucho tus videos, ojalá puedas escuchar ese mensaje. ¿Puedes convertir el mapa de Vegetta777 en el de la serie de Buk para 360? Por favor, te lo pediría. Vas a ver que vas a ganar muchos suscriptores con... Pues, claro amigo, aquí está el mapa. Efectivamente amigo, aquí tengo tu mapa, bueno no tuyo sino de todos, ya no va a ser solo nuestro sino de todos. Pues me he tomado la molestia de convertir el mapa este de Buk, que estaba solo para PC, para convertirlo en modo de Xbox 360 y pues bueno, vamos a verlo. Mientras esperamos que carga, pues quiero comentarles que por ahí le he puesto algunas modificaciones que... Pues por ejemplo en PC no tenemos, digamos, cuarzo. Entonces pues por ahí le puse bloques del Nether. Estos que están en el Nether, estos que se queman. Bueno, aquí estamos. Aquí está el mapa. Otra cosa que no tiene el mapa son estos dos puentes que están aquí a los lados. Hagan de cuenta que en el mapa de Tebuk original, por aquí había unas palancas que... Ay, para que rompo este bloque. Bueno, aquí había unas palancas, las cuales que ya, como ya saben, en PC hay unos comandos que te teletransportan directamente. A ver, esta vaca me está molestando. Vaca, vaca, vaca. Bueno, si me lo permiten. Voy a matar a esta vaca. No se preocupen. Si destruyo algo del mapa es porque tengo la... Bueno. Como les decía, puse estos dos puentes para poder entrar abiertamente a la parte esta del libro. Este mapa se trata de PvP, o sea, player contra player. Que es lo mismo, jugador contra jugador. Ustedes se me hace que van a aparecer ahí abajo, pueden aparecer acá arriba o pueden aparecer dentro del mapa. Voy a bajar el volumen. Bueno. En caso de que aparezcan aquí abajo, pueden aparecer acá flotando, ahí abajo. Simplemente se suben por estas escaleritas que puse por aquí. Recuerden leerse las reglas y pues... El conversor y el creador. Bueno, pues esta vez yo por primera vez oí el conversor. Aquí está mi canal. Suscríbanse. Y este es el creador. Este es el que merece más crédito. Más crédito que yo porque, bueno, hacer un mapa de este tamaño sí requiere tiempo. Yo nada más me tomé el tiempo de... Bueno, menor. Fue menor el tiempo que yo usé. Las reglas son estas. No destruir el libro, no ir al nether. Solo puedes destruir los bloques dentro del libro. Pero si rompes algo que está afuera, afuera del libro, digamos que sea la arenisca o el vidrio, pierdes y mueres. Y otra regla es divertirse y no abusar del trolling. XD. Bueno, subes para comenzar. Recuerda tomar solo una. Solo una cama. Repito tres veces. Solo una, solo una, solo una cama. ¿Ok? Porque me ha pasado que cuando imito amigos, agarran todas y después ahí estamos diciendo... Eh, ¿quién tiene las camas? No, yo no las tengo. Y que al final las tiene Zutano y Mengano y que quién sabe qué. Bueno, de todos modos puse aquí otras ocho camas en caso de que algún amigo tuyo sea troll al máximo. Eh, en estos cofres puse mis canciones favoritas. El gorjeo. Y esta es la canción favorita de el mejor primo de todos. Pablo, el Pablo 02. Lo pueden ver por ahí, abajo. Bueno, con la canción de fondo vamos a entrar al mapa. A ver si no me trolea el creeper. El creeper que hay por ahí. Vamos a ver el mapa, cómo es por dentro. Me voy a ir volando. Es que, bueno, tengo un poco de lag aquí en mi pantalla. Si ven que hago movimientos así raros, es por eso, eh. Por la pantalla, no van a creer que soy nudo. Bueno, pues aquí está el mapa del lado izquierdo. Este sería el lado bueno del mapa. Recuerda que no vas a encontrar muchas espadas ni nada. Ah, otra cosa, les quiero comentar. Me puse a buscar los cofres. Los cofres que tiene el mapa original. También algunos cartelitos y se los he... Los ítems que tenía adentro se los he puesto tal y como estaban. Puede que me haya pasado alguno que otro cofre que está por allá en el... Abajo, más abajo en las minas. Puede que haya más cofres. Allá sí no me metí nada. Pero, por ejemplo, aquí en el mapa original decía shop. Pues ahí le puse tienda. Cuando lo convertí, pues estaba este cartel vacío. No decía nada. Acá arriba se supone que debía haber unos aldeanos. ¿Qué onda con esto? Bueno, este cofre no sé de dónde salió, pero bueno, no tenía nada. Aquí hay algunos aldeanos. Igual arriba en las torres. Acá arriba también hay más... Hay otro cofre que igual le ha arreglado a los ítems que están adentro. Bueno, como les digo, tengo lag. Aquí están los ítems. Y bueno, ahora, si me lo permite el señor Calamardo. Vamos a ver el lado malo del mapa. Este sería el lado bueno. Bueno, recuerden, las reglas no puedes atravesar al otro lado. O sea, este es PVP. No puedes atravesar hasta que consigas diamante. Y ya con tu respectivo pico de diamante rompes esto. Otra cosa, voy a bajar el volumen. A ver. Mientras bajo el volumen y las vacas dejan de trolear con sus ruidos raros. Al máximo. Así mero. Bueno, digamos que ya encontraste tu pico de diamante. Ya lo hiciste y todo. Ya te puedes pasar al otro lado. Y atacar al enemigo. Pueden ser 4 contra 4. 3 contra 3. 2 contra 2. O 1 contra 1. No se vale ser bucaqueros. O sea, de que 7 contra 1. O bueno, a menos que se pongan de acuerdo ahí. Bueno. Aquí está la lava. Sería el agua del lado bueno. Este está un poco... ¿Cómo decirlo? Está un poco... Animado, pues. No sé cómo decirlo. Sino que del lado bueno hay pasto. Aquí hay tierra. Allá del lado bueno hay agua. Aquí hay lava. Digamos, pues. Por así decirlo. Es casi exactamente lo mismo que del lado contrario. Nada más que con un toque más malo, pues. Hasta con zombies y toda la cosa. Bueno, ya a ti te toca explorarlo. Recuerda, abajo de este libro hay muchas minas. De hecho, vamos a verlas. Yo no me voy a poner a ver las minas. Ustedes las van a ver. Otra cosa que le he cambiado es que, por ejemplo... A ver, por aquí había diamante. ¿Dónde está? Acá está. En el mapa original aquí había esmeralda. Porque en el mapa original puedes cambiar esa esmeralda por ítems con los aldeanos. Pero bueno, yo me tomé aquí la molestia de ponerles algo de diamante. Bueno, los malos ya saben dónde está la ubicación de algo de diamante. Ok, para ser equitativos y que los otros no les hagan bukaque. Voy a darle la localización a los buenos de dónde está el diamante. Aquí está. Sí, amigos, esto tiene que ser equitativo. Si no me van a decir... Eh, no manches, le dijiste a los malos dónde estaba. Y nosotros no nos dijiste nada. Y bueno. Bueno, ahí está la estructura por fuera del libro. Felicidades también al creador por su diseño. Y, pues, yo creo que ya no hay nada más que mostrar. Eh, pues nada, amigos. Esto sería todo. Recuerda suscribirte para más videos. Dejar tu like. Eh, también comentar. Eh, no sé qué más. Like, suscribe, comenta. Eh, agregar este video a favoritos. Recomendarlo a tus amigos. Eh, pásate por el canal. Tengo muy buen contenido que yo creo que te va a gustar. Tengo Minecraft, tengo Gears, tengo Far Cry. Tengo... Ah, y voy a subir, yo creo, mañana o pasado. En estos días, pues, no sé exactamente cuándo. Voy a empezar a subir Grand Theft Auto. Y tal vez Grand Theft Auto se convierta en nuestro primer juego que estaremos subiendo en el canal. Digamos que Grand Theft Auto va a ser el primero y Minecraft pasará a ser el segundo lugar. Bueno, es cosa de modas. Pero bueno, amigos. Esto es todo. Yo soy el SNN y nos vemos en próximos videos. Chao, hasta luego. Bye, chadios. Ayunara. Hay un Creeper. Un Creeper. Cuidado. Un Creeper. Un Creeper. Un Creeper. Un Creeper. Un Creeper.